Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos secretarios. Doctor López-Gatell, como lo acaba de comentar el presidente, nuestro propósito como parte del sector salud, absolutamente todas las instituciones, ha sido crecer, reconvertir hospitales, se pueden pasar la primera, reconvertir hospitales para poder atender a los pacientes que llegan con COVID-19 y que necesitan de hospitalización, crecer lo suficiente para que nunca las camas que hemos dispuesto sean menos que las camas que se necesitan. Y este es un proceso que a lo largo del año ha sido creciente y no puede serlo en esta etapa, en esta etapa que nosotros queremos ver ya como el último jalón, como la etapa final de esta pandemia. En el caso del Seguro Social, como lo mencionó el presidente López Obrador, como un solo sistema, que es el IMSS, todo el año hemos estado intercambiando equipos, equipos de protección personal y también personal. Y lo mismo ha salido gente de la Ciudad de México a ayudar en momentos críticos a Chihuahua o a Baja California o a Coahuila, que ahora recibimos a estas personas. Esta es la operación Chapultepec y ahora explicaré por qué la hemos nombrado así. En ese sentido, si puede empezar a la siguiente. La operación Chapultepec para nosotros es un llamado, es un llamado a la solidaridad de nuestro personal, particularmente de médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, para que nos ayuden en los lugares donde más lo necesitamos, particularmente en la zona metropolitana del Valle de México, la ciudad y el Estado de México, y también algunos que se movilizarán hacia Baja California. En este llamado, lo que nosotros estamos planteando es apoyarlos, apoyarlos con los traslados, los boletos de avión, los alojamientos, los alimentos, son tres alimentos al día, a la lavandería, el transporte a las unidades a donde van a ir, además de otros incentivos institucionales del Seguro Social, como la Comisión COVID, que es para aquellos que ya tenían sus vacaciones programadas y que las están cancelando. La guardia COVID, porque tenemos dos asuetos por venir, el del día 25 y esa guardia, la de la noche del 24 y la mañana del 25, además del asueto del primero de enero, la noche del 31 y la de la mañana del primero, son claves, porque generalmente, y eso ocurre en cualquier año, hay de repente ausentismo no programado. Entonces, tenemos que cubrir para que esto no nos ocurra. Afortunadamente, hemos tenido una extraordinaria respuesta y ya van 620 médicas, médicos, enfermeras y enfermeros que han levantado la mano, que han decidido venir a ayudar, salir de sus estados de origen y ayudar en la ciudad. La siguiente. Aquí lo que quisiéramos mencionar es el primer grupo que llega, que ya están empezando a llegar, empezaron a llegar el fin de semana, el día de ayer y hoy esperamos completar a todos, empezarán a ir a estos hospitales, lo mismo hospital, un hospital de Naucalpan, la 194, que el hospital de Troncoso, el autódromo, que además de lo que ya se tiene, se está creciendo. Y aprovecho para comentar, ampliamos ya ahorita el contrato con el autódromo hasta el mes de marzo y hospitales en Iztapalapa o en Villacuapa. Y quizá lo más importante y de lo más emocionante, la siguiente es, aquí es a dónde van, pero aquí es de dónde vienen. Estos son los estados que están contribuyendo a esta operación, son estados que están bajos en 80 por ciento, no queremos superar ese margen en su ocupación hospitalaria. También decir, no se descobije en ningún momento si ni se deja de atender. Hay estados que están haciendo grandes aportaciones como Veracruz, vienen 70 compañeros de Veracruz, Chiapas con 55, Sonora con 44, Tabasco con 38, Tamaulipas 37, Colima 29, Michoacán 31 personas. Hasta el momento son 48 por ciento médicos, 58 por ciento enfermeras. Y aquí algo que queremos destacar, es lo mismo personal de base como de confianza. Es decir, había directivos de las representaciones en los estados, pongo ejemplos, un jefe de prestaciones médicas, que su trabajo es todo el diseño, la operación de los hospitales de segundo nivel, que decidió levantarse, quitarse el saco, ponerse otra vez la bata y venir a ayudar. Entonces, son de confianza, son también personal de base. Y la verdad que creemos que con esto el gesto que están teniendo de dejar sus estados, muchos de ellos podían decir, bueno, ya en mi lugar la pandemia tiene una situación en disminución y quizás no tienen los niveles de intensidad que se viven en los hospitales en este momento y están viniendo a eso, a ayudar, alejándose de sus familias. Entonces, creo que es importante reconocerlos y también seguir llamando a los demás. Esta primera etapa es por lo menos de un mes, esta gente va a estar por lo menos un mes aquí en la ciudad, si es necesario y vamos viendo, pues entonces se prolongarían o vendrían más a sustituirlos. Y por último, algo que nos interesa mucho señalar es estas siete personas, por ahí les decían los siete magníficos, como la película. Por una razón, desde el año pasado, antes de que se supiera del COVID, antes de que tuviéramos este escenario, bueno, ya estábamos haciendo el pulso de la salud antes de que hubiera pandemia y desde el año pasado iniciamos un proceso para eliminar esta figura que había en el IMSS de los delegados y convertirlos en representantes. Ya no son delegados, ahora son representantes y ya no son políticos, ahora son médicos y médicas, todos los 35 que hay en todo el país. Por eso, hoy podemos contar con estas siete personas que vienen a ayudar a unidades de cuidados intensivos, vienen a integrarse equipos COVID, nos podrían ayudar en muchas otras cosas, pero ellos vienen a estar en los hospitales. Y sí quisiera mencionarlos, es la doctora Célida Duque de Veracruz, el doctor Javán de Colima, la doctora Xochitl Romero de Quintana Roo, el doctor Edgar Citle de Sonora, el doctor Enrique Leobardo Ureña de Chiapas, la doctora Miriam Sánchez Castro de Yucatán y el doctor Jorge Martínez Torres. Algunos de ellos también se han contagiado de COVID, ya están recuperados y bueno, eso también nos da confianza, tienen cierta inmunidad y entonces vienen a ayudar, porque también en esto creemos que las palabras pueden ayudar mucho, pero el ejemplo es lo que más arrastra y las cabezas del IMSS en los estados, de estos siete estados, estarán ahí ayudándonos en donde más se necesite. Entonces, pues seguir invitando a la población, al personal nuestro que se quiera sumar, a que se acerque a nuestra página, ahí están todos los detalles de cómo va a ocurrir esto, pero en este momento tener a los 620 mil nos dan un respiro de que la operación va a continuar de nuestro sistema. Por último, menciono por qué se llama Operación Chapultepec. Buscábamos un nombre y buscábamos un momento similar. En 1914, en diciembre, entraron a la Ciudad de México el Ejército Libertador del Sur, entró por Tlalpan, por Miscuac y San Ángel y también entró la División del Norte, comandada por Pancho Villa, que entraron en tren por Tacuba. Y cuentan algunos historiadores que el 6 de diciembre, era diciembre también, el 6 de diciembre a las 11 de la mañana, ambos ejércitos se encontraron en Chapultepec. Ya a las 11 después de encontrarse, cerca de 58 mil hombres marcharon por todo Paseo de la Reforma, plateros, para llegar aquí, justamente a Palacio Nacional. Entonces, guardando todas las diferencias que existen, así lo vemos, así es nuestro país. Hay momentos en donde tener a gente de fuera significa la diferencia solidaria para superar un momento complicado. Entonces, estamos muy agradecidos con todas, con todos quienes se han sumado y seguir invitando a los que se quieran sumar a este esfuerzo solidario. Muchísimas gracias, señor presidente. Es cuanto.